... ...estos son los conocidos como casos de Pepe Canalla... ...nuestro intrópido, valiente y prudente a la vez también... ...detective jerezano, vuelve a la acción... ...pero con un objetivo que nos deja sorprendidos. Ya verán de qué va, Pepe se reúne con su colega... ...en un viejo café de Jerez, que aún queda alguno por ahí. Juntos, revisan los expedientes de cada uno de los 15 homicidios... ...de los que les hablaba antes. No tan ciertos elementos recurrentes... ...que antes se habían pasado desapercibidos... ...como la presencia de una misteriosa carta firmada por la sombra... ...que aparece en escena pocos días antes de cada crimen. Esto ya es demasiado. Pero Pepe decide reabrir el diálogo con testigos y familiares de las víctimas... ...durante estas entrevistas, que tienen lugar en muchos meses... ...descubre detalles que, aunque insignificantes por sí solos... ...cuando se juntan, forman una imagen más que clara... ...del posible asesino... ...que campa por sus derechos y sus respetos... ...libremente por Jerez. Pero sigamos en el café. Mientras examina viejas fotografías de las escenas del crimen... ...Pepe, que es más listo que el hombre... ...identifica a un hombre que aparece de manera inadvertida en varias de ellas... ...siempre entre las sombras. Este hombre resulta ser un experto en criminología. Onda. Que oculto tras una fachada respetable... ...tiene un oscuro interés... ...en presenciar los efectos de su propio trabajo. Sea como fuere, en una carrera contra el reloj... ...Pepe y su colega logran rastrear al sospechoso... ...hasta un lugar donde... ...planea su próximo ataque. Miren por dónde. En un enfrentamiento lleno de tensión... ...Pepe logra finalmente detener al asesino... ...y revela la verdad... ...detrás de los 15 años de homicidios en Jerez. En esencia... ...podría ser el argumento... ...o no, de los casos de Pepe Canalla. Porque con la captura del asesino... ...la familia de las víctimas... ...finalmente reciben el cierre que necesitaban... ...Pepe reflexiona sobre la complicada naturaleza... ...de la justicia... ...y la importancia de la perseverancia... ...y la colaboración. En septiembre, en panorama... ...los casos de Pepe Canalla.